Que le gusta a la gente Y ahora, seguro que si Prepárate, prepárate que viene Ven, ven, ven A que tu veas como este Si Pa' que tu veas como este Pa' que tu veas, pa' que lo bailes Pero que rico que sube el trinpele Ven, ven, ven Pa' que tu veas como este Pa' pisar de ánima, pa' Cristina Que va a pangas de la esquina Por allá con el batey Ven, ven, ven Pa' que tu veas como este Ven, ven, ven Pa' que tu veas como este Me gusta ya en Santiago de Cuba ahora Y también en Camagüen Ven, ven, ven Repito, repito Ven, ven, ven A que tu veas como este Se 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 Se